Muy bien, vamos dándole duro, pero bueno, yo hoy solo quería mandarte toda mi felicitación y un abrazo y respeto, que además, así como me cuentas el seguimiento de algunas cosas que hemos hecho, y yo igual me acuerdo la ilusión que tenías de este programa, y bueno, que ahora ya tengas ocho años, creo que es algo que con mucho gusto y con mucha alegría lo festejamos también nosotros para ti, ¿no? Nelly Márquez Zapata, ¿no sabes qué gusto que en estos ocho años, bueno, estos ocho años de la barrote, pero que es toda una vida, vecinos, y además siempre cuando te convocamos, ahora que estamos cambiando escenografía, siempre dices, ahí estoy, y eso nos da muchísimo gusto, te agradezco mucho tu llamada esta mañana, Nelly. Un abrazote, Manuel, ya sabes que aquí se te quiere. Saluda a todos tus hermanos y de manera muy especial a tu mami, dale un beso y un abrazo muy cariñoso, ¿sale? Un abrazote, Manuel, igual a la familia y... De tu parte, Nelly Márquez Zapata. Qué buena onda, qué buena onda esto de multiplicar amigos, ¿no?